Buenos días a esta rueda de prensa, sabemos que difícilmente los medios de comunicación masivos podrán dar a conocer esta información debido al absurdo control que ejercen en algunos de ellos, no en todos, desde la Tesorería del Estado, pero es un tema de suma importancia no solamente para el municipio de San Pedro de Cholula, estamos hablando que este Cerezo atiende a 13 municipios de la zona metropolitana a la ciudad de Puebla, San Pedro de Cholula además de que este Cerezo lamentablemente desde hace 5 años es la no grata sede de varios ciudadanos que han sido privados de este Cerezo un Cerezo que su construcción original trata de 1810, fue construido para hacer un hospital precisamente con el nombre de Hospital Hidalgo, nombre de la avenida en la que nos encontramos y que sabemos que después de haber acompañado a la familia Chicale a la liberación de Don Adán y de Pau de Chuchicale, horas después la Comisión Estatal de Derechos Humanos resuelve una serie de recomendaciones siendo la más importante y la primera en haber sido notificada pues lo relacionado a este Cerezo. Antes de dar a conocer la decisión del gobierno municipal quiero recordar que Puebla es la única entidad federativa donde existen centros de reiniciación social a cargo de los municipios sin existir algún mandato de cargo judicial que lo establece. Sabemos que existe un convenio firmado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado por fecha 5 de marzo por el cual solamente se establecen los parámetros para la coordinación del financiamiento de la operación del centro de organización social por parte de municipios del distrito judicial. Quiero recordar que el artículo 115 de la Constitución que establece en su fracción segunda los servicios públicos que le corresponden a los municipios no enuncia en ninguna parte la responsabilidad de los municipios de hacernos cargo de la disección social. ¿Están bien?